¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, guajes. Bienvenidos a un nuevo vlog del Sporting. Vamos a hablar un poquitín de la actividad aquí, de lo que se viene cociendo por la casina de cristal, por mareo, por todo lo que envuelve al club rojiblanco. Hoy es domingo 12 de julio, mañana arranca la pretemporada, mañana van a tener que pasar los reconocimientos, van a tener que empezar a machacarse, ya va por los Gerardos finos filipinos para que se machaquen ahí a tope, voy a atar como cañones para la primera división y bueno, básicamente vamos a hablar de cuatro pijauques porque tampoco hay mucho más para decir, vamos a ver un poquitín por encima las comparaciones de los abonos que sí que subieron un poco, evidentemente, lógicamente, al tener en primera suben los abonos, vamos a hacer una comparativa del 2014-2015 y 2015-2016 para que lo veáis ahí con los dos tablas que me les busqué ahí todo un currazo de la hostia. Luego de los amistosos que tenemos ahí ya programados, que aparte como la Liga hubo ahí un debate que se empezaba el 23, que se empezaba el 15, bueno, tuvieron ahí pegándose un poco la LFP con Tebas, con María Santísima y al final empieza el 23 de agosto, entonces van a meter más amistosos y tal, bueno, vamos a ver el calendario de los amistosos y vamos a ver, bueno, vamos a ver nada porque básicamente por lo que voy a empezar, que son las renovaciones. Los cinco jugadores que tenemos que renovar hay, que eran Sergio, Juan Muñiz, Rachid, el Pichu y Hugo Fraile, pues ya renovaron los cinco, ya están los cinco renovainos más bien que la hostia, estamos bastante tranquilos, yo sobre todo lo que tenía hay mucha tensión sobre el Pichu y Sergio porque, uff, Sergio hoy un jugadorazo y el Pichu ya hay también medio vestuario y evidentemente quería que tuviesen los dos en primera, pero bueno, están los cinco renovados, estamos tranquilos en ese aspecto, no tenemos nuevos fichajes, pero tenemos lo del año pasado seguro ya básicamente intacto, evidentemente se rumorea que hay sondeos del Betis por Johnny, habrá más ofertuques por ahí que no se sabrán, habrá por ahí contactos también entre representantes y equipos, bueno, el salseo del verano como siempre, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, renovamos esos cinco, estamos tranquilos en ese aspecto y ahora vamos a ver un poquitín la comparativa de los abonos para que veáis en qué cambiaron, lo que subieron y tal, vamos a ponerles dos tablas y vamos a verlo un poquitín por encima. Bueno, pues como ahí estáis viendo, a la izquierda tenemos la tabla de la temporada que va a empezar, la de la 15-16 y a la derecha la de la 14-15. Lo que más destaca, pues como podéis ver, tenéis cuatro columnas de precios en la 14-15 y cinco columnas de precios en la 15-16, con lo cual, pues ¿qué pasa? Que metieron en la categoría juvenil, que era lo que me refería yo en el anterior vlog, que estaría interesante de que hubiera una categoría juvenil y que la gente no tuviera, pues, eso, esa diferencia de edades de los sub-26 hasta los juniors, ¿no? Bueno, una inclusión bastante importante, la cual, pues, me gusta personalmente, que los chavales, pues, tengan ahí un poquitín de facilidades a la hora de hacerse socios y que no ellos claven tanto. Y bueno, luego tenemos, pues eso, el ascenso de la categoría, o sea, el ascenso de los precios, más o menos un 30-32%. Yo, personalmente, pues, como veis ahí abajo, tribuna este, 2-85. El año pasado, tribuna este, o sea, adulto, evidentemente, 2-15. Me subieron 70 euros el abono, a los cuales tenemos que subir 20 euros para ver al Madrid y otros 20 para ver al Barça. Realmente, lo del Madrid y el Barça, ya contaba con ello, con los días del club, hielo que hay, no hay más. Tenemos, claro, que nos iban a clavar ahí para esos dos partidos, pero bueno, hielo que hay. Si no te quieres ir a ver el Madrid y el Barça, pues, oye, coges, vendes el carnet o lo que sea, y pista, ¿no? Y eso es bastante ilegal, pero, bueno, no pasa nada. Se podría hacer igual. Así que, bueno, personalmente, creo que está bastante bien ajustado los precios. También hicieron lo del carnet itinerante, si quieres te haces socio y, pues, puedes ir un partido, no pierdes la antigüedad, no pierdes el número de socio, bueno, toda esa movida, que, bueno, esas últimas no son facilidades para la gente de afuera, que, bueno, también lo veo bien, aunque son 100 pavazos, 100 pavos primero en un partido y por mantener tu número del asiento. Bueno, hielo que hay. Así que, bueno, ahí lo estáis viendo. Básicamente, el estables comparativos, podéis buscar vuestra zona, compararos con el año pasado, o lo que queráis. Y, bueno, por ejemplo, evidentemente, un 30 y pico por ciento, en mi caso, son 70 euros, pero si, por ejemplo, miráis la tribuna o este, pues, pasáis de pagar 390 a 510 pavazos ahí. Con dos cojones, no pasa nada. El que lo pueda pagar, que lo pague, y el que no, pues, que, como yo, se ponga una zona un poco más baratina, que tampoco pasa nada. Y vamos a ver a los mismos jugadores y a los mismos equipos. Así que, bueno, por esa parte, vamos con eso, los precios de los abonos. Como pudisteis ver, los precios de los abonos hay tan estipulados y en lo que hay. Eh, tampoco, bueno, tampoco creo que haya sido una salvaja el ascenso. Veo lo bastante bien, bastante adaptado a lo que y el salto de categoría. Bueno, yo en eso no tengo nada que decir. Lo veo bastante bien. Ahora, pues, los amistosos, que ya va a ser con lo que vamos a cerrar. Vamos a mirar ahí, ahí lo tenéis, un recuadrín. La pretemporada. El 18 de julio nos vamos a Torre de la Vega. O sea, a jugar contra el Torre de la Vega en el Malecón. El 22 de julio contra el Lealtades Caleyes. 26 de julio contra el Tenerife. Pillamos avión y vamos para allá, ¿no? Luego ya aquí no voy a ver nada, porque estoy de vacaciones justamente. El 1 de agosto, del 1 al... Yo estoy del 1 al 10 de vacaciones, o del 1 al 9 o algo así, estoy fuera. Así que no voy a ver ni al Almería en Miramar, ni a la Ponferradina en el Torralín, ni al Palermo en el Vía de Gijón. Bueno, viene el Palermo al Vía de Gijón. Mejor que el Getafe del año pasado. Pues oye, por lo menos que es un equipo de fuera. También decían que estaban tratando igual jugar un amistoso contra el Nápoles. No se sabe, porque al ampliar lo que hay en la pretemporada, al empezar la Liga 23, pues van a meter ahí otros dos, que no lo estáis viendo. El 12 y el 15, tan pendiente de confirmar. Y decían que igual jugaban contra el Nápoles. Sería una sacada bastante importante de Rao, pero creo que sería fuera, no lo sé. Así que bueno, eso hay que esperar a ver. Tampoco vamos a adelantar acontecimientos. Y nada, pues en principio es hora. Ya toca ver cómo evoluciona la pretemporada. Toca ver si viene algún jugador nuevo. Tal Nico Rodo, el Nico Esti ahí pues trabajando el tema. Hay que mirar a ver si trae algo, si no trae nada o lo que sea. Y por lo demás, pues ya no tenemos a Amado en el equipo, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Ya está fuera, toma por culo a Amado. Perfectísimo, lo veo genial. Aunque solo sea pues de cara a la galería, digamos, o lo que sea, pues yo lo veo perfecto. Siguen mandando los que manden, sí. Amado ya no está, pues mejor. O sea, vamos a ir estirpando poco a poco el tumor. Y nada, tíos, lo dicho, básicamente tampoco vi muchas más noticias que fuesen interesantes. Vale, si va a estar apartado a Udani Endi, a Dama Turekin también a la galo. Bueno, pues eso ya se sabía, que Endi no va a estar en el equipo. Estaba más que cantao. Buscarán una salida y que si deja algo de grava, pues que la deje. Y nada, tíos, básicamente con esto vamos a cerrar este vlog, a ver si hay alguna noticia así un poquitín importante ahí en plan, ¡Bum! Fichamos aquí a este Povic que vuelve Cediu. No creo, pero bueno. Así que para el año que viene de momento, estamos con los que estamos, que yo no me quejo, estamos con los guajes a tope, no nos marchó de momento nadie, a ver si mantenemos los pilares. Y bueno, pues nos veremos en próximos vlogs, a ver si hay algo interesante que contar. Y nada, si sois nuevos y os queréis suscribir, estamos cerca de los 3.000, así que más que bienvenidos, joder, a ver si llegamos a los 3.000 ya antes de que acabe este mes. Y si os gustó, queréis comentar aquí abajo, lo que sea, cualquier noticia que hayáis escuchado, oye, pues a mí dijome el ratoncito Pérez, que iba a venir Iker Casillas, que al final no firmaba con el Oporto. Pues lo que queráis. Eso ya, cosas vuestras aquí, abajo en la tabla, en la caja de comentarios, para algo, para que pongáis ahí lo que queráis. Y nada chicos, nos vemos en próximos vlogs, nos vemos en próximos vídeos, y nada, que empiece ya aquí a rodar el balón guajes. Un abrazo a todos, espero vuestros likes, vuestras suscripciones, y nos vemos. ¡Chao, manes! Esta es la puta outro de Lopi, porque me sale de la polla y punto. Y ya está. Venga mi casa, hasta luego. ¡Bravo! ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tracto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios Guaje, guaje, guaje Guaje, guaje Guaje, guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado No 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 No